Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo del tiempo ordinario. Acabamos de empezar este hermoso tiempo litúrgico que nos va a acompañar la mayor parte del año y que nos invita a contemplar la persona de Cristo desde el tiempo de su bautismo hasta su gloriosa pasión. Bien, el evangelista que va a estar principalmente con nosotros en este ciclo B en el que estamos es el evangelista San Marcos. Pero al comienzo del tiempo ordinario nos encontramos con un texto de San Juan. El pasaje de hoy ha sido tomado de San Juan y es porque sirve como de introducción a todo el misterio de Jesús. Es un pasaje muy bello en el que Juan el Bautista señala a Cristo como el cordero que quita el pecado del mundo. Invita así a sus propios discípulos a que se vuelvan discípulos de Cristo. Me llama mucho la atención esta actitud de Juan. Me llama la atención este desprendimiento de lo único que él tuvo en esta vida. El Bautista, lo único que tuvo, porque ya no tuvo ni posesiones, ni una familia, ni riquezas, ni negocios. Su única posesión, si podemos hablar así, su única pertenencia, eran sus discípulos. Y Juan se desprende de esos discípulos y los entrega a nuestro Señor Jesucristo. La escena es muy bella. Los que eran discípulos del Bautista van donde Jesús y le preguntan, ¿dónde vives? Entonces, Jesús les indica dónde vive y se quedan con Él durante ese día. Es una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. ¿Dónde vive Jesús? En aquel momento, nuestro Señor Jesucristo vivía a orillas del lago de Galilea, en la ciudad de Cafarnaún. Ese era su lugar de vivienda. Hoy tenemos una respuesta diferente. ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde puedo encontrarlo? Puedo encontrarlo, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras. Dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Puedo encontrarlo en la Divina Eucaristía, porque Él dijo, Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y por consiguiente, puedo así encontrarlo en la Santa Misa, y puedo encontrarlo, humilde, pero capaz de transformarme en el Sagrario. Puedo encontrar a Jesús también, en la persona de los pobres, porque Él dijo, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Puedo encontrar a Jesús en la comunidad creyente, porque Jesús dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Puedo encontrar también a Jesucristo, en la persona de sus apóstoles, y los sucesores de sus apóstoles, porque Jesús dijo, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y por supuesto, puedo encontrar, y quiero encontrar a Jesucristo en el cielo, porque Él dice, me voy a prepararos un lugar, y cuando lo tenga preparado, os llevaré conmigo. Así que hay donde encontrar a Cristo. Hay casa para Cristo. Y por consiguiente, hay donde pasar el día con Él. ¿Quieres eso? ¿Quieres vivir con Jesús? ¿Quieres estar en su casa? ¿Quieres estar en su casa?